Lo último que vimos son los espacios vectoriales, que eran conjuntos de elementos que cumplían nueve propiedades. Un espacio B y le definía una adición y una multiplicación por escalar. Una multiplicación entre los mismos elementos y por escalar. Y hay propiedades tanto para la suma, por ejemplo, que era cerrado, que sumaba dos elementos del mismo espacio y sigue estando en el mismo espacio. Sumaba dos matrices de 2x3, el resultado de la matriz es de 2x3. Era conmutativo, asociativa la suma. Fíjense que la multiplicación, si fuera matriz, no fuera conmutativa, pero no estoy multiplicando matriz, es multiplicación por un escala. La suma sí es asociativa, conmutativa, tiene elementos neutros, que tiene el nulo, por ejemplo, si estamos pensando en las matrices, y tiene el elemento inverso. Y también había propiedades para el producto escalar, que era básicamente que se podían distribuir. ¿Cierto? Cuando tenía, por ejemplo, 2 más 3 por un vector, es lo mismo que decir 2 por el vector, más 3 por el vector. ¿Cierto? O se podían distribuir, si tenía la suma de dos vectores, la multiplicada por un número, multiplicada cada uno. ¿Sí? Ya. Y de ahí comentamos que básicamente los espacios vectoriales que nosotros vamos a estudiar son Rn, o las matrices de cualquier orden son espacios vectoriales también, o polinobios. ¿Sí? 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 Ojo que Rn está dentro de las matrices, ¿no es cierto? Porque esta es una matriz con una columna, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo vemos aparte, ¿sí? Y de hecho es como el más importante, ¿sí? 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 Porque dijimos que más adelante, cualquier patril se puede convertir en elemento de Rn, o cualquier polinomio se puede convertir en un elemento de Rn, ¿sí? Es como trabajan los computadores, las calculadoras. ¿Sí? Pero lo que nos va a interesar, especialmente, son los subconjuntos, que podemos trabajar con ellos, ¿sí? O sea, ya hemos dicho que yo tenía un conjunto en un espacio vectorial, o sea, pueden ser conjuntos en las matrices, de lo que quieran, ¿sí? Y yo puedo armar adentro, ¿sí? Cualquiera, cualquier subconjunto. ¿Sí? Un subconjunto ese. Por ejemplo, en las matrices, podría armar subconjuntos de todas las matrices simétricas. ¿Sí? Pero por ser un subconjunto, no es, por sí, un subespacio estructural. Tenía que cumplir algunas propiedades. Por ejemplo, dentro del conjunto, debería estar el nulo. ¿Sí? En el caso de las matrices simétricas, debería estar la matriz nula. ¿Sí? Y la matriz nula es simétrica. ¿No es cierto? Pero bueno ser, ¿no es cierto? Si lo respongo, me da lo I. ¿Sí? Y además, si yo tenía dos elementos, ¿sí? Vamos a ponerle A y B. ¿Sí? Le pusimos U y B. ¿Sí? Le pusimos dos elementos, A y B. ¿Sí? Lo teníamos por ahí. Entonces, también estaba A más B. ¿Sí? Estaba dentro del conjunto. ¿Sí? Si estaba, si eso caía fuera del conjunto, dentro del mismo B, pero fuera del conjunto, y que no hubiera solo espacio estructural. ¿Sí? Entonces, lo primero tiene que tener cero, y segundo, tomando dos elementos, la suma también tiene que estar adentro. De hecho, la suma y la multiplicación por escalar. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, es caracterizar este conjunto que es importante para mí. ¿Sí? El espacio vectorial. ¿Sí? Dentro de ese mismo conjunto, vamos a definir otro conjunto, que va a ser un B1, un B2, un conjunto de vectores. ¿Sí? ¿Sí? Hasta B sub n. ¿Ya? Un conjunto de vectores hasta B sub n. Que, por ejemplo, en, no sé, en R3, con tres vectores de R3, vamos a rentar cualquier elemento de R3, que son infinitos. ¿Ya? Y a esto le vamos a llamar base. O, por ejemplo, en Rn, o en R3, esto viene acá en el espacio. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, voy a definir un vector, este que le vamos a llamar I, con un gurdito, que va a ser el 1, 0, 0. ¿Sí? Otro vector acá, que le va a llamar J, que va a ser el 0, 1, 0. Y otro vector acá, que es el K, que es el 0, 0, 1. Y con eso, con esos tres vectores, voy a formar cualquier vector, ¿sí? Voy a hacer lo que sea una combinación lineal, ¿ya? Y voy a formar cualquier vector que esté en el espacio. ¿Sí? Y ahí me voy a referir lo que es una combinación lineal. ¿Ya? Pero una combinación lineal, en sí, lo que voy a definir en tiro, es tomar elementos y multiplicarlos por números. ¿Sí? Y eso me da un vector. ¿Sí? 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 Le use XX. Y también nos vamos a dar cuenta que no es la única forma de escribir una base. ¿Sí? Que básicamente aquí estoy diciendo largo, ancho y alto. Por largo, ancho y alto, yo puedo determinar cualquier elemento en el espacio. ¿Sí? Por ejemplo, si estuviera en el plano, necesito dos nomás elementos. ¿Sí? Que pueden ser cuando, por ejemplo, cuando yo veo un mapa. ¿No es cierto? Le digo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Meridiano y la altitud. ¿No es cierto? ¿Sí? Que son como... ¿Ya? Pero con dos elementos yo puedo encontrar cualquier otro elemento de ese espacio. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar estos elementos. ¿Sí? Primero, vamos a definir lo que es una combinación linea. Ahora quinta. Hay un punto. Se va a cobrar. Aquí le vamos a poner CL. Vamos a decir Que un vector Que está en un espacio industrial Es Una combinación lineal De otro conjunto de vectores Si Existen Escalares Alfa 1, alfa 2 Hasta alfa n Escalares números reales Vamos a decir U y cualquier vector Del espacio industrial Vamos a decir A decir Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir que U Un elemento del espacio vectorial Pertenece ¿Cierto? Un elemento del espacio vectorial Es una combinación lineal Del conjunto de vectores El mismo espacio vectorial Si existen constantes Es tal que U Se puede escribir como Un alfa 1 Por B1 Más Un alfa 2 Por B2 Más Un alfa 3 Por B3 Y así suavemente Hasta un alfa n Por B2 Entonces Lo que yo tengo que encontrar Justamente esos valores De alfa ¿Se va a resolver esa ecuación? ¿Se va a resolver esa ecuación? En realidad En realidad va a ser Un sistema de voces Ustedes son expertos En posibilidad Un esfuerzo Un esfuerzo Un esfuerzo Un esfuerzo Un esfuerzo de las controv Betty Veo un ejemplo ¿Quién me da un elemento de R2? ¿Cuál es el elemento de R2? 3 cuartos 3 cuartos 3,4 3 cuartos 3 cuartos, ¿ya? ¿Y el otro? 4 tercios 4 tercios 1,3,4 mejor para trabajar con presión 1,3,4 ¿Qué le complicaste el kilo? ¿Ya? Asongamos que este es un vector El mismo que nosotros llamamos U Veamos si U igual a 3 cuartos Es una combinación lineal De un conjunto de vectores ¿Sí? Un conjunto de vectores por qué El 1,2 ¿Cuál más podría ser? 5,1 Y 3,7 Entonces, ¿cómo yo sé ese caso? Eso es Una combinación lineal de eso ¿Qué haría ser yo? ¿Qué haría ser yo? No, yo me voy a decir que U O sea, 3 cuartos O sea, 3 cuartos 3,4 3,4 3,4 Es igual a un Un número Por el primer vector Por el 1,2 Más otro número Por otro vector Y más otro número Gamma con Gamma L ¿Sí? O si quiere alfa 1, alfa 2 Como el nombre que quiere Bueno, o si quiere le pone X, Z ¿Sí? Entonces Yo tengo que encontrar Si acaso existe este alfa Existe este beta O sea, mejor Yo puedo Después al resolver Entonces voy a decir Ah, el alfa vale 1 El beta vale 5 Y el gamma vale 0 Ah, existen los 3 Entonces es combinación lineal ¿Sí? Pero si llego a encontrar Por ejemplo, digo Ya, el alfa vale 1 Y el beta vale 2 Pero el gamma No tengo como definirlo Es porque no se puede escribir Como combinación lineal Tampoco pueden haber Dos valores de alfa Ni beta ni gamma No Si hay dos valores de alfa Ya no sería Tampoco una combinación lineal De hecho Esto es lineal Así que no debería haber Si estoy más de dos valores ¿Sí? ¿Existe o no? ¿Ya? Bien Bueno Nosotros ya sabemos Fíjense acá tenemos Suma De vectores ¿No? Pues se tiene que estar En un espacio trial Porque le voy a aplicar la suma Que sabemos Cómo se suman Cómo se suman Dos elementos de R2 Término a término ¿Ah? Término a término ¿Cierto? ¿Ya? Y también tenemos Una multiplicación por escalar ¿Sí? ¿Y cómo se hace La multiplicación por escalar? Por ejemplo Si quiero calcular ¿Qué es eso nada más? Un alfa Un alfa Dos alfas ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces Acabo la multiplicación por escalar Entonces Esto de acá me queda Alfa Dos alfas ¿No es cierto? Conflicto alfa por cada uno Acá me quedaría Cinco beta Cinco beta Menos beta Menos beta Y luego Tres gamma Y siete gamma Ya ¿Y ahora lo sumamos? ¿Sí? Sería alfa Más cinco beta Nosotros primero Las primeras componentes ¿No es cierto? Sí Alfa Más cinco beta Somos la primera Con la primera Y la primera ¿No es cierto? Se me queda Cinco Alfa Más cinco beta Más tres gamma ¿Sí? Si fueran puro alfa Podría traducir Y después las segundas componentes ¿No es cierto? Segunda componente Con segunda componente Con segunda componente ¿Sí? Porque así es la suma Usual que usamos ¿Sí? Entonces sería Dos alfa Más tres gamma Y más siete Perdón Tres beta Menos beta Menos beta Bien Debo ver si están atentos Y más siete gamma Ya Bien Y eso es igual a Tres cuatro ¿No es cierto? Ya Cuando yo tengo dos vectores ¿Cómo se dice que esos son iguales? Por ejemplo yo digo El tres cuatro Es igual al cinco siete Tendría que igualar los términos Términos, términos ¿Cierto? El tres tendría que ser igual al tres ¿Está? Y el cuatro tendría que ser igual a siete ¿No es cierto? ¿Sí? Esa es la única forma Que sean iguales ¿Ok? Entonces esos no son iguales ¿No es cierto? Son términos, términos iguales Entonces Para que sean iguales Acá que es el que quería basar Tres es igual a Tres es igual a Alfa más cinco beta Más tres gamma ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Y qué más? Cuatro Cuatro La segunda componente Es igual a Igual a Igual a Alfa Menos beta Más siete gamma Sistema de ecuaciones Muy bien ¿Y si el sistema de ecuaciones ¿Cómo lo resolvemos? Con hueco de alto Con hueco de alto Bien No se diga más No se diga más Sistema de ecuaciones Nos pasamos a un sistema matricial ¿No es cierto? ¿Sí? La variación de la matriz es ampliado ¿Cuáles son las variables? Alfa, beta y gamma Tenemos tres variables ¿Sí? Ya Construyamos la matriz ampliada de eso ¿Cuánto sería la matriz ampliada? Sería uno, cinco, tres Uno, cinco, tres Ampliado, tres, ya Dos Dos Menos uno Siete Cuatro Siete Cuatro Perfecto ¿Todos de acuerdo, cierto? ¿Sí? Aquí están los valores que multiplican en el alfa ¿Sí? Si se ponen ahí Los valores que multiplican en el alfa Al beta Y el gamma Y aquí los datos Que son el tres, cuatro ¿Cierto? Que no están multiplicados por Y hay que resolver Ese sistema de ecuaciones Hay que escalonar Si hay que escalonar No sé ¿Sí? Porque hay que analizar En realidad ¿Se acuerdan del problema de Roche-Provenia? No Cuando existía Cuando hay única solución Cuando no hay solución Y cuando hay infinitas soluciones Ya Exactamente Los rancos ¿Qué pasa? ¿Cuándo había única solución? Cuando el rango es igual El rango de la ampliado ¿Ya? ¿Y algo más? ¿No es cierto? Cuando No es cierto Muy bien Rango de A Igual al rango de la ampliada Igual a N Que es el número de incógnitas Entonces había única solución ¿Sí? ¿Cuándo no había infinitas soluciones? ¿Cuándo hay una solución? Cuando el rango de A Es igual al rango de la ampliada Pero menor al número de incógnitas Siempre cuando sean iguales Hay solución ¿Sí? Acá hay una solución Acá hay infinitas soluciones ¿Sí? ¿Y cuándo no existe solución? Cuando el rango de A Los rangos son Distintos ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí? Ese era el teorema de Roche-Provenia Estoy guardando brevemente ¿Cuánto puede ser el rango Acá de la matriz A? ¿Cuánto puede ser el rango De esa matriz? ¿Dos? ¿No puede ser tres? ¿Podría ser tres o no? Para que sea tres Tendría que encontrar una matriz De tres por tres Con determinante distinto a cero ¿Cierto? ¿Sí? ¿Puedo encontrar acá una matriz De tres por tres Con determinante distinto a cero? ¿No? No Porque tendría que tener Una tercera fila ¿Sí? Entonces lo máximo Que puedo formar Es una matriz de dos por dos ¿Sí? Entonces sería pillar Una matriz de dos por dos ¿Determinante de eso? ¿Cuánto es? No No Menos 11 ¿No? Menos 11 Menos 11, ¿cierto? Seguimos que se restan ¿Se acuerdan? Sí Menos 11 La cosa que es distinto a cero ¿Sí? No a cero ¿Ya? Entonces encontramos Que el rango de A El rango de la matriz A Es igual a dos Si yo lo amplío ¿Puede crecer a tres o no? No No Porque sigue estando con Entonces igual al rango de la De la ampliada ¿Y cuánto es el número de incógnitas? Tres ¿Entonces qué va a ser? ¿Cuántas soluciones hay? Hay infinitas soluciones Hay infinitas soluciones ¿Cierto? ¿A mí me interesa Si en caso ¿Habían soluciones? ¿Hay soluciones? Sí De hecho no me interesa mucho Saber cuántas son Hasta el momento ¿Sí? Más adelante ¿Sí? Para la otra raya quizás Más adelante Me interesa saber Cuáles son las soluciones Por el momento Me interesa saber Si en caso existen Valores o no ¿Sí? Entonces fíjense Que a mí ¿En qué me voy a enfocar? En que haya Única solución O haya infinitas soluciones ¿Sí? Porque siempre esto Me diría un sistema de ecuaciones ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar Si en caso hay única solución O existen infinitas soluciones Entonces en ese caso Hay combinación de unidad ¿Sí? Lo de lo siguiente Que en realidad Yo me puedo saltar O de aquí Del enunciado Me puedo ir al tiro A la batería ampliada ¿Sí? Si son cosas de ARN ¿Por qué? Fíjense ¿Por qué? Porque es ¿Cuál? ¿Uno, dos? A ver ¿Cómo? Porque son los mismos números Pero Exactamente Exactamente Fíjense Acá está El primer vector ¿Me cuesta el segundo? Vector ¿Sí? Entonces pongamos acá B1 B2 Y acá está el B3 Ah, ¿y este? Esa es la U No recuerdo Y ese es el U U Y eso es Pero el solito hubiéramos tenido Un punto Tres puntos Y no habría que analizarse Acaso tiene única solución ¿O no? ¿Sí? De ahí va Veamos ahora Una de tres por tres ¿Sí? ¿Sí? No sé, yo Antiro Me pueden decir Si son combinaciones lineales Me salto Antiro esto Torema Ross-Proveni Y analizo Si acaso hay O no Soluciones Ah, no sabes Si no hacemos Por ejemplo Lo que está Entre lo de arriba O de abajo No lo vemos Simplemente ya sabemos Cómo llegar ¿Ya? ¿Vemos otro ejemplo? Sí Tiempo 2 Pongamos algo de Comisión de retreno ¿Cierto? ¿Cuál? 2, 5, 0 0 ¿Ya? Será Combinación lineal De Bueno, esto voy a hacer El 2 1 3 ¿Cuál más podría ser? 3, 5, 7 3, 5, 7 ¿Ya? Voy a poner el otro 0 1 4, 4 4 4 ¿Será combinación lineal de esto? ¿Ya? A ver Antes de que pasen A la materia amplia ¿Qué significa Que sea combinación lineal? Se define que el 2, 5, 0 Se puede escribir como Alfa Alfa por 2, 1, 3 ¿Ya? Beta 3, 5, 7 ¿Y más? Lama 1, 4, 4 ¿Sí? Yo sé que esto Lo multiligo Lo sumo Y llego A un sistema Matricial Ampliado Que sería ¿Cuál? Por fila O por columna Por columna ¿Ya? 2, 1, 3 3, 5, 7 1, 4, 4 2, 5, 0 2, 5, 0 Entonces ahí tengo que analizar El rango de esa matriz Analicen el rango de esa matriz ¿Cuál es el rango máximo Que podría tener esa matriz? 3, 3 3 por 3 ¿No es cierto? No puede ser de 4 por 4 ¿Sí? Pero será el rango 3 o no? ¿Habría que hacerlo por cada 2? ¿Sí? Yo creo que lo mejor ¿No es cierto? Escalonar ¿Cuántos puntos nos quedó hasta ahí? ¿Qué más? ¿Por 7, 6 años? ¿Cuántos puntos nos quedó? ¿Está ahí? ¿Cero? ¡2! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¿Un metro que busquearían? ¿Está ahí? ¿Está 2 por la 1? ¡Ya! Perfecto Fila 2 con fila 1 Entonces ahí me queda 1, 5, 4, 5 2, 3, 1 2, 3, 7, 4, 0 ¿Entonces no es el 1 ahí? ¿No es cierto? ¿Sí? Porque tiene que alzarle La diagonal Tiene que alzar Sí Y ojalá que un 1 hay Para dividir por 1 Siempre la diagonal ¿Sí? La diagonal se ve Ojalá que tiene un puro 1 O números que se puedan dividir ¿Sí? Entonces el metro de cada uno dice ahora Haga estos dos Igual a cero ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y cómo lo hace a cero? Fila 2 Fila 2 Y fila 3 lo hago cero ¿No es cierto? Sí Fila 1 ¿Cuáles son los numeritos? Fila 2 menos 2 veces la fila 1 ¿Ya? Y fila 3 menos 3 veces la fila 1 ¿No? Sí Justamente son S diagonal y diagonal S diagonal y diagonal ¿No es cierto? Por eso ahí conviene 1 La 1 queda igual Estos dos quedan cero Sí Eso es el método de Gauss Y empezamos a calcular ¿Sí? Quitamos dos veces la fila 1 3 Menos 2 por 5 Son 10 Menos 7 1 Menos 2 por 4 Menos 7 Menos 7 Esta era 2 Menos 2 por Menos 8 Menos 8 Perfecto Ya, esta era Menos 3 veces la primera 7 Menos 15 Menos 8 Menos 8 4 Menos 12 Menos 15 Menos 15 Menos 15 Menos 15 Menos 15 No Falta uno solo paso, ¿no es cierto? Sí ¿Cuál es el paso que me falta? Que la 3 menos ¿Qué? Fila 3 Y ahora Voy a hacer cero este de acá, ¿no es cierto? Sí, el menos 8 Fila 3 Con la fila 2, ¿no es cierto? Menos ¿Y qué hago? Menos 8 partido por menos 7, ¿no es cierto? Y me queda 8 partido por 7 Menos por menos da ¿Sí? Entonces me queda 1, 5, 4 5 0 Menos 7 Menos 7 Menos 8 0, 0 0 también, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá me queda Menos 15 Menos 8 séptimos Por 8 8 brillos son 64, 0 La cosa que es distinto es Menos 15 Menos 64, 0 Ahí siguen las razones después ¿Cuánto es el rango de la matriz A? 3 ¿Cuánto? 3 Si fuera 3 Tendría que tener un determinante de 3 por 3 distinto a 0 Ahí tengo un determinante de 3 por 3 Pero tiene una fila igual a 0 Por tanto, ¿cuánto vale? 0 Por eso escalonamos, ¿no es cierto? Para encontrar justamente Entonces, no podemos tener una matriz de 3 por 3 distinto a 0 Tenemos una de 2 por 2, ¿no es cierto? Sí De 2 por 2 Sí Entonces, el rango de A Igual 2 Rango de la ampliada Rango de la ampliada ¿Cuánto se amplió la matriz? 2 por... Por ejemplo, podría... Tengo harta matriz acá Por ejemplo, podría contener esa, 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 esa Sí, por ejemplo, elimino esa Ahí tenemos una de 3 por 3, ¿no es cierto? Sí Y el determinante, ¿cómo es? Distinto a 0 Porque va a quedar triangular, ¿no es cierto? Sí Sí, porque esto es distinto a 0 Así que el rango de A Igual a 3 ¿Qué sucede? Cuando los rangos son distintos No hay solución No hay solución No hay solución O sea, no se puede escribir como una combinación lineal ¿Sí? De hecho Ahí vamos a ver lo que es también, lo que es lineal independiente Yo lo que hice, fíjense, para construir este 3 ¿Sí? Lo hice repósito Con esos dos que ustedes hicieron Yo hice S menos S y me da S ¿Sí? Fíjense lo que se llama una dependencia lineal No vamos a explicar Entonces, no tiene que ver con el número de vectores que hayan ¿No es cierto? Yo podría poner 20 vectores para allá y a lo mejor no funciona Bien Independencia lineal O independencia lineal Cuando digamos linealmente independiente o independencia lineal Yo voy a poner LI Y cuando sea dependiente Son LD ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ser independencia lineal? ¿Qué quiere decir? Que un conjunto de vectores Ninguno se puede escribir en función del otro O sea, son independientes ¿Sí? Ninguno depende del otro ¿Ya? Y en cambio cuando diga dependencia lineal Es porque uno de ellos depende del otro ¿Sí? Se puede escribir en función del otro ¿Sí? Mediante una combinación lineal Por ejemplo Esto Este conjunto sería LD ¿Sí? Porque este se puede escribir en función de E ¿Sí? ¿El conjunto con el conjunto del 2 menos el 3? Sí Porque lo resté ¿No es cierto? Pero depende de lo anterior Entonces no logré escribir Ya Entonces Entonces Sea B1, B2 Hasta B sub n Un conjunto De un espacio vestrial B El cual Diremos Que Es Linealmente independiente Ya leí Si al resolver La ecuación Alfa por B1 Alfa 1 por B1 Más un alfa 2 por B2 Más un alfa n por Bn Y eso lo igualamos a 0 Fíjense ¿Cuál es la diferencia? Que antes lo igualamos a cualquier vector Ahora lo igualamos al nulo Vamos a decir que el nulo siempre tiene que estar ¿Si? Se obtiene Bueno Fíjense ¿Qué más sería igual al 0? ¿Qué valores podrían tomar Todos estos alfa? 0 Que todos sean 0, ¿cierto? Alfa 1 Igual alfa 2 Igual alfa 3 Igual alfa n Y todos son iguales a 0 Si esa es la única solución que existe Entonces vamos a decir L Si yo al resolverlo Encuentro algún valor de alfa De lo alfa i Distinto de 0 Entonces vamos a decir Que es L En caso contrario Diremos Que es Linealmente dependiente O sea que los vectores dependen de los antiguos ¿Ya? Dilemos Ejemplo Ese conjunto es ley ¿Ese conjunto será ley? No, no, no ¿Por qué no? Este es el producto de la diferencia Ya, ¿no es que yo dije eso? Exactamente Pero si ustedes no se dan cuenta de eso Justamente el tercero es combinación de los dos Yo tengo que armar el sistema de ecuaciones ¿Cuál sistema de ecuaciones? No, ese es el producto Un alfa por el 2, 1, 3 Más beta por el 3, 5, 7 Más gamma por el 1, 4, 4 Y eso igual a A 0, 0, 0 Que ya sabemos Que eso conduce a un sistema matricial Que tengo 2, 1, 3 3, 5, 7 1, 4, 4 Y ampliado 0, 0, 0 Pero no necesito poner el ampliado ¿Por qué? Porque son puro 0 Entonces no afectan en nada ¿Sí? Se le amplia Solamente coloco la matriz A ¿Sí? Y nosotros vimos Que esto se escribía como 2, 1, 3 0, 0, 0 Y acá era menos 7 vales Menos 7 Y acá era 0 ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y lo vimos en el ejercicio anterior ¿Sí? Que era solamente esta parte Ahí está ¿Sí? Y escribimos acá ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero hay que cambiar la fila 2 por la 1 No, porque llega el resultado final ¿Qué? Llega el resultado final ¿No? Sí Pues ahí ya vimos eso ¿Sí? Sabemos que hay que hacer ahí Nuestra operación Gaussiana ¿No es cierto? triangularizar Y llegamos a eso ¿Sí? Y en este caso Analizamos El rango de A ¿Cuánto vale? 2 El rango de A Igual a 2 ¿Y el rango de la ampliada? 3 ¿3? O sea, no, ahora 2 Ahora 2, ¿no es cierto? Porque la ampliada son puros 0 ¿Sí? Entonces fíjense acá Si os pidió el rango de A Y el rango de la ampliada ¿Sí? Siempre van a ser iguales ¿Sí? Porque como la ampliada es puros 0 ¿Sí? Entonces lo que me interesa Es solamente el rango de A ¿Ya? Entonces, fíjense Estoy diciendo que los rangos son iguales Si los rangos son iguales ¿Qué significa eso? Cuando se dan igual los rangos ¿Qué hay soluciones? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Pero depende del número Depende del número incógnita ¿Cierto? Sí Ya ¿Y acá hay cuánto es el número de incógnita? 3 3 Alphabet y gamma Son 3 incógnitas Entonces, ¿cuántas soluciones hay? Infinitas Infinitas soluciones De esas infinitas ¿Qué me puede decir una solución Para alfabeto y gamma? 0, 1, 0 ¿O no? No sé Pero me atrejimos una solución ¿Cuál es la solución? Que el alfa sea 0 Si el alfa vale 0 0 Si el b vale 0 0 Si el gamma vale 0 0 ¿Sí? Que justamente estamos buscando eso ¿Sí? Pero sabemos que existen mucho más soluciones Que no es la única Por tanto, sería LD ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si yo tengo un conjunto Lo paso a un sistema matricial ¿Sí? Lo resuelvo ¿No es cierto? La única forma que sea LI ¿Qué tendría que ser? Que haya única solución Exactamente O sea, que el rango de A Sea igual al número de incógnita Entonces Si este sistema tiene única solución LI Es como el primer ejercicio que hicimos, ¿no? Sí, pero que el primer ejercicio Admitía también que no existiera solución Acá siempre hay solución ¿Sí? Pero O ¿Cómo se llama? O existe única solución LI En cambio cuando tenga infinitas soluciones Como en este caso L ¿Sí? Eso anótelo Si tiene única solución LI ¿No es cierto? Y si tiene infinitas soluciones Es L Eso tiene uninde de soluciones ¿Sí? Sí ¿No? Sí Sí ¿No? Gracias.